Hola, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje donde nos aventuraremos en el maravilloso mundo de los seres vivos. En esta ocasión, daremos un pequeño repaso sobre las características de adaptación de los seres vivos, ya sean morfológicas, fisiológicas o de comportamiento. Para ustedes, soy su tutor, Gerson Joel Cruz, maestro de educación media. Esta clase va dirigida para los alumnos y alumnas del quinto grado. Pues vamos a empezar con nuestro bello viaje y tenemos por aquí los tipos de adaptaciones de los seres vivos al medio. Podemos ver, como en las clases anteriores les han explicado los maestros, muchas de las adaptaciones son de colores y están a la simple vista. A estas adaptaciones les podemos llamar morfológicas porque son adaptaciones de forma, de color, perceptibles para el ojo humano a simple vista, ¿verdad? Como pueden ver en las imágenes, tenemos una mariposa muy bella que ha modificado los colores y la forma de sus alas para verse un poco más grande y así poder ahuyentar a cualquier depredador que se la quiera devorar. También en la imagen de la par puede ver lo que es las adaptaciones en las plantas. Pueden ver una planta carnívora. Esta planta atrapa muchos insectos, ya sean moscas, mosquitos o algunas larvas muy pequeñas. Y para eso ha tenido que pasar por una serie de adaptaciones en su forma de alimentarse. Pues vamos a seguir un poco más adelante dando características de las adaptaciones. Gracias a las adaptaciones, muchas especies han conseguido sobrevivir a lo largo de la historia del planeta. Yo sé que muchos de ustedes han visto muchas películas de lo que es los animales prehistóricos, que muchos de ellos ya no están entre nosotros. ¿Por qué? Porque se han extinto. Y eso se debe a muchos cambios que ha habido en la naturaleza y estos animales no han tenido la capacidad de adaptación para poder sobrevivir al medio y obviamente para que su especie pueda persistir. En las imágenes podemos ver las adaptaciones de unas plantas, una flor muy bonita, que es de algún tipo de cactus que se vea en el desierto. Y en la parte de abajo podemos también ver un lindo oso polar. Este oso polar ha tenido ciertas modificaciones en su sistema metabólico, que es una adaptación fisiológica y en la cuestión morfológica, que es en su pelaje y en el almacenamiento de grasa. Vamos a continuar un poquito más adelante aquí. Miren, aquí está otra adaptación morfológica de los seres vivos, un tipo de camaleón que se ha camuflajeado excelentemente en el medio. A simple vista cuesta verlo e identificarlo. Vamos a ver un poco más adelante. Tenemos aquí una oruga, muy bonita la oruga, que da la apariencia de ser un animal peligroso. Como lo decíamos anteriormente, esto es para darle carrera a los depredadores y así poder sobrevivir un día más en la vegetación de la jungla. Vamos a ver aquí más adelante las adaptaciones fisiológicas. Estas adaptaciones están relacionadas con ciertos órganos que comienzan a funcionar de manera distinta para poder adaptarse al medio. Por ejemplo, tenemos aquí la jirafa. Esta jirafa, una de las adaptaciones que tiene al medio, es su lengua. Se hace un poco más grande y más manipulable para poder alcanzar los brotones más tiernos de lo que son las plantas que están a una gran altura. Abajo podemos ver también las adaptaciones de una flor muy bonita que es con forma de recipiente para poder capturar agua que cae con el rocío o también algún insecto que ande por ahí. Vamos a ver un poco más adelante sobre las adaptaciones fisiológicas más conocidas. Es la hibernación. ¿Y en qué consiste la hibernación? Pues es un proceso muy fácil de identificar porque se da en los animales donde hay mucho frío, en esos ambientes donde hay mucho frío. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Bueno, basan a ese estado de hibernación donde es el proceso que ciertas especies de animales realizan para dormir profundamente. Durante el invierno se alimentan previamente con suficientes alimentos calóricos que les permitan soportar el tiempo que permanezcan dormidos. Entonces, vamos a diferenciar las dos etapas. Cuando están en el verano o en el otoño, ellos recogen alimentos, comen mucho para poder ganar peso y acumular alimento o grasa, en forma de grasa en su cuerpo. Y luego, cuando viene la época de escasez, que es el invierno, cuando hace mucho frío, cae la nieve, se cubren las plantas, los animales se guardan. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ellos van a dormir. Se ponen en ese estado de hibernación y ellos tienen esa capacidad de hacer más lento su metabolismo. Vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí tenemos unos animalitos muy tiernos, muy bonitos, que son muchos ejemplos de esos animales que se van en estado de hibernación. Tenemos el castor, tenemos el oso polar y uno de los muchos tipos de zorro. Pues vamos a ver más adelante las adaptaciones morfológicas. La hemos venido hablando porque van de la mano todas estas adaptaciones. ¿Por qué? Porque tienen un mismo fin. Y este fin es de que esa especie pueda lograr persistir en el medio. Uno de los cambios que podemos ver nosotros es cuando en nuestros bosques hay mucho incendio. Entonces, ¿qué sucede? Estos animales y estas plantas tienen que adaptarse a vivir en escasez de alimento, en migración, que lo vamos a estar viendo más adelante. Pues, estas estructuras externas de los animales que les permite una mejor adaptación al medio. Como lo hemos dicho, el ejemplo más bonito que me ha gustado es este de los camaleones, que ellos cambian de color según el lugar donde estén, según el forraje de la planta, si es muy verde, si es muy como las plantas que ven ahí, o como el liquidámbar que cambia de color, a medida cambian las estaciones. Así son estos camaleones. Muy bonitos, por cierto. Me agradan mucho. Vamos a ver. Tenemos aquí en las plantas, mire, adaptaciones morfológicas en estas plantas. A veces, el rocío de la mañana deja una capa muy bonita en las hojas de las plantas. Pues, muchas plantas han decidido hacer cambios en su ADN, en su parte estructural, para poder capturar esa agua que está en el ambiente y así poder persistir. Ya sabemos que el agua es indispensable para la vida. Otra adaptación de comportamiento, como les hablaba al principio, es la migración. Migración es aquel suceso cuando una especie cambia de un lugar para poder aprovechar los alimentos de temporada. Estas adaptaciones llevan a los animales y plantas a desarrollar ciertas conductas que consiguen la supervivencia del individuo o la especie. Un punto muy importante que usted no debe olvidar es que todas estas adaptaciones, ya sea morfológicas, ya sea fisiológicas, o sea, de comportamiento, son para que la especie o el individuo pueda sobrevivir al medio. Ya sea en una etapa de escasez, en una etapa de mucha lluvia, de mucho frío. Entonces, todas estas adaptaciones es para que sobreviva el individuo o la especie completa. Como ustedes pueden ver, el comportamiento modificado de los animales. Yo le pongo una imagen ahí que causa un poco de gracia. ¿Por qué? Porque la cebra está buscando una adaptación en su comportamiento. ¿Para qué? Para huir de los depredadores. Entonces, ellos huyen de un depredador o se esconden, buscan un refugio o forrajean en busca de alimentos nutritivos. Como les explicaba, ahí es muy pintoresca, muy divertida esa imagen, pero nos deja un claro mensaje. Ella tiene miedo de sus depredadores y tiene que hacer ciertos cambios en su comportamiento para poder sobrevivir. Vámonos más adelante. El pez globo. Miren qué bonito el pez globo que se llena de aire o de agua para poder sobrevivir. Esto lo hace él cuando se siente amenazado por un depredador que está a punto de devorarlo. Entonces, él inmediatamente, su mecanismo de defensa es inflarse. Esta adaptación morfológica y fisiológica la ha hecho durante mucho y largo tiempo. Pues nosotros también como seres humanos en esta etapa de pandemia hemos desarrollado muchas adaptaciones en comportamiento. Como lo ven, hoy nos toca salir con mascarilla, tenemos que usar bastante gel en nuestras manos, lavarnos continuamente las manos. Todas estas medidas de bioseguridad que nosotros estamos adaptando es un cambio, es una adaptación de comportamiento que estamos haciendo al medio para poder sobrevivir. Pues vamos más adelante. Podemos dar unos ejemplos también de adaptación a la luz o a la ausencia de esta, o la ausencia de luz. Los animales nocturnos, ¿por qué se caracterizan? Obviamente, la visibilidad disminuye y tienen que aumentar el tamaño de sus ojos y también tienen que aumentar el tamaño de sus orejas para ser más sensibles a estos sonidos que se pueden emitir en la noche y estar más pendientes, una por alimentarse de las presas o otra para huir de un depredador. Ustedes lo pueden ver muy bonito, ahí está un lince, está también un mapachito y un zorrito que lo pueden ver en las imágenes. Pues vamos a seguir aquí viendo también como estamos hablando, los ojos y las orejas están bien desarrollados. Las alas, pueden ver un murciélago con sus grandes alas y sus grandes orejas, donde ellos pueden captar esa resonancia que hace el sonido cuando rebota ese eco. Bueno, también podemos ver ahí el lince otra vez, muy bonito, las orejitas, los ojitos, esto le permite a él poder sobrevivir en el medio. Pues vamos a ver, mire qué adaptaciones morfológicas ha hecho este puma. Puede ver los grandes ojos, lo que es la retina, el iris, están bien desarrolladas para poder capturar las imágenes que se puedan percibir de noche y así facilitarle lo que es la alimentación y la movilización entre la maleza. Pueden ver un zorro también que está ahí muy atento, no sé si vio una presa o vio un depredador, pero que está listo para formar parte de la acción, sí es cierto. Pues vámonos un poquito más adelante dejando las asignaciones, recordándoles que también nosotros como seres humanos sufrimos de estos cambios. Tal vez no sea morfológica en nuestra conceptura física, pero sí en nuestro comportamiento. Vamos a elaborar una lista de animales y plantas, obviamente que conocemos, para elaborar esa lista necesitamos observarlas y vamos a ver si han tenido algún tipo de modificación para poder sobrevivir al medio. Se vale enumerar también al ser humano, ¿verdad? Puedes hacer dibujos de dichos cambios si así lo deseas. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy en esta sesión de aprendizaje. Te saluda muy cordialmente tu maestro Gerson Cruz y recordándote, toma todas las medidas de bioseguridad necesarias para poder erradicar lo que es el COVID-19. Y por supuesto, quédate en casa. Ama a los tuyos, ámate a ti mismo. Chao.